Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en las revisiones de La Coneja y La Cochina en el episodio 6, la más legendaria de La Más Draga 3. Reciban desde casita con muchos besos. Y en esos comentarios déjenle las buenísimas vibras a mi hermana de cada semana, Génesis Pulse. Hermano, ¿cómo estás? Muy feliz. Qué emoción. ¡Feliz de tenerte, hermana mía! Tú sabes que este es el día que más espero yo de toda la semana. Estás hermosa, muy bella. ¡Vemos, vemos! ¡Ay, hermana, qué bueno que viniste a levantarme al evento! Porque, bueno, como te estaba comentando, hoy tuve un día horrible, con toda la situación del carro roto. Así que aquí, literal, estoy haciendo mi mejor drag en versión mecánico. ¡Andas en Bio King, hermana, dime! Más Bio King que me... ¡Ay, hermana, te ves espectacular, la verdad! Hoy la vamos a pasar bien, hermana. Hoy vamos a desestresarnos. Déjenme decirles, para la gente que son bien de todo esto del TikTok, Génesis es una estrella del TikTok. Si no la siguen, búsquenla, porque van a morirse. Tiene una plataforma bien grande. Y haces videos espectaculares. Te va a espectacular, hermana. Yo soy tu fan número uno. ¡Qué videos tan buenos haces! ¡Qué creativos! ¡Qué divertidos! Así que si ustedes... Yo no soy mucho de TikTok, pero sé que mucha gente mía sí es. Tienen que ir para ese TikTok y seguir a Génesis, porque se van a morir con el contenido que ella cree ahí, que es espectacular. Pero bueno, no vamos a dilatar más esto, porque para dilatadas nosotras. Y vamos a hacer con la introducción y regresamos con la revisión de hoy. Y bueno, Génesis, perdiste la apuesta. Perdiste la apuesta. Si ustedes se recordarán, la semana pasada nosotros hicimos una apuesta. Ella dijo de que Winter se quedaría. Así que Génesis, perdiste. ¡Quiero mi peluca! No, mentira, hermano. Es una broma. Te la haré llegar, hermana. Te la haré llegar. Así llegué yo personalmente a llevártela. Te voy a enviar una súper peluca, hermana. Para que se posen esa cabeza tuya, sabelo. Pero no te preocupes, que lo importante es estos juegos, ¿no? Que sí, para hacer apuestas, jugar, divertirnos. Y al final... Pero bueno, nada, sí. La gente todavía estaba en shock cuando comenzó el episodio. Y es que la temporada se está terminando. Ya que quedan tres episodios más. O sea, no. El tiempo no está dando. Hay mucha gente. De hecho, creo, sin temor a equivocarme, que sacando matemáticas, ahí tiene que haber en el futuro otra doble eliminación. Porque a mí me sigue sin dar los números. Que para los pocos capítulos que quedan, haya tanta gente todavía. Porque este es el año que más gente ha entrado. Sí, hermana, trece participantes. Son muchísimos. Es lo que yo te decía. O sea, son muchísimos participantes. Entonces, las teorías conspirativas que de repente circulan en las redes, no sé, como que a mí no me hacen ahí mucho match. Pero veamos, porque obviamente es una temporada que nos ha traído muchas sorpresas. Como esta doble eliminación. La cual a mí me parece muy bien. O sea, estoy a favor. Obviamente voy a extrañar a mi hermana Winter, porque el confesionario no es el mismo. Sí, es que se notó el capítulo ayer fue un poco aburrido, ¿eh? Se sintió la ausencia. Ahora, una cosa que sí quería tocar. Ya yo me expresé del tema de la Bárbara del Regil, pero quiero escucharte a ti. ¿Qué piensas tú, hermana mía, de toda esta situación con la chiquita? Que fue el día entero la gente cancelándola y de momento después la querían perdonar porque se portó nice. Pero ella es actriz. So, obviamente, cuando aquellas cámaras prendieron, obviamente, cuando aquellas cámaras prendieron, pues ella estaba, ¡Ay, qué linda! ¿Te puedo dar una propinita? Ella es una perra. Pues no sé si expresarme tal cual, porque si no es tan capaz que esta mujer me manda a hacer los 500 burpees. Y la verdad es que yo odio las burpees, hermana, ¿eh? Pero, pues mira, sinceramente, no es mi favorita, ¿eh? No es muy de mi agrado la chica invitada. Cuando la vi, sí, sí como que dije, ¡Ay, no! Y sobre todo, aunque sabemos que la temporada ya tiene meses grabada, y sabemos que hoy en día esta chica, pues está como muy cancelada en medios digitales, y que le han sacado muchísimos, no unos cuantos, muchísimos trapos al sol. Y vaya, o sea, la gente con pruebas, maquillistas, peinadores, este, o sea, y pruebas, videos. O sea, qué bueno que ahorita no está aquí, porque si no me diría, ¡Ay, qué prieta! Sí, así mismo. Sí estoy. Pero, o sea, para mi hermana, yo, ¡Ay, no sé! Yo sí la tengo como, le tengo en mi lista de lo que el COVID se llevó. Nunca se me ha hecho la supercoach, y además también se ha sabido que sus productos también, bueno, dicen por ahí, hay quien ha llevado sus proteínas a laboratorios, y han confirmado de que no tienen los productos que vienen ahí como ingredientes. Que ella asegura que tiene. ¡Búscala, búscala! Sí, claro. Sí, yo estuve viendo y... Entonces, ¡Ay, no sé! Yo sinceramente, mira, bendiciones, pero no es del tipo de personas que sean como muy de mi agrado, ¿sabes? O sea, entiendo la parte de llevar personalidades o personas que tienen un público mayor en diferentes ramas de la vida. Pero también considero importante, y sobre todo por el bien de las participantes, ser evaluadas por gente profesional que conozca la rama en la que te estás desenvolviendo. ¿Me explico? De verdad que la más draga sí se me está ya haciendo como que copia de RuPaul. Y eso me está llegando a chocar un poco. Porque una de las cosas por las que yo veo el show, y una de las cosas por la cual yo lo disfruto, te voy a decir, hay muchos shows digitales de YouTube. La más draga no es el único. Hay muchos shows que están iguales o mejores que la más draga, tanto en producción como en todo. Pero una de las razones... ¡Ay, no, sé asco! Pero una de las razones por las que yo me quedé con la más draga es por eso. Porque yo estaba viendo algo totalmente diferente a RuPaul. Entonces, este año, yo primero dije, no, porque ya la gente me lo iba preguntando. Anika, ¿tú piensas que esto es una copia de RuPaul? Y todavía en los primeros episodios yo decía que no. Pero ahora en estos momentos, yo sí siento que es una copia de RuPaul. Porque mira, invitando a la fuerza, a gente famosa jurado, cuando pudieran tener a tantas travestis, transformistas, dragas, hipóricas, fotógrafos, maquillistas, vestuaristas, directores de teatro, gente que conoce más a fondo de nuestra parte. Por mencionarte una, una Roberto Cabral, una supermana, ¿me explico? O sea, ellas pueden ser los invitados de cada semana, hermana. Claro, gente que vaya ahí, que sepan y que estén constantemente, como si es un jurado fijo. No hay necesidad de llevar ese jurado invitado. Si al final está demostrado estadísticamente que porque tú invites a un famoso, a un programa, los fans de esa persona no necesariamente van a ir a ver el contenido de ese programa. En televisión sí sucede. En televisión sí sucede. Si tú dices, el invitado de esta semana en La Voz México es Daddy Yankee, los fans de Daddy Yankee van a ir a ver el programa en televisión donde Daddy Yankee está jugando esa semana. Pero con YouTube no funciona así. Siento de que el salseo, hello, on talk. Metieron todos los mini retos, los mini challenge. Metieron, buscando el chacal, el snatch game del amor. El snatch game. Metieron, metieron el tú las traes, metieron el tú las traes, el washapacking con Michelle. Nada, ahora yo sí creo que sí, lo han de verdad, rupolalizado a la enésima potencia. Por eso vengo, por eso vengo en mamá rú esta noche, hermana. Yo también. Creo que ya hemos ya dado un buen salseo, así que vamos a meterle mano al runway. Creo que sí. Para ver entonces qué pasó en esta noche, que pudiéramos llamar que es como que el tercer episodio de la más repetida. Si Bruno y Carlos saben todos lo que ellas van a mandar, porque ellos permiten. Es como si estuvieran bombardeando, como si estuvieran atentando contra su propio show, porque estéticamente no va a lucir. Sabemos que las chicas no saben lo que van a hacer las otras, pero ellos sí, porque ellos están recibiendo el trabajo. Entonces, ¿por qué ellos dejan que esas cosas pasen? Yo te voy a decir algo, hermana. Cuando tú estás ahí en producción, obviamente, bueno, cuando vas al reality, sí te dan como que la opción de que tú puedas ir enviando tu material para que ellos lo vayan guardando en bodega, si es mucho material, por paquetería, si eres fuera de Ciudad de México. Pero realmente, te contaría con una mano y me sobran dedos quiénes realmente hacen eso. ¿Me explico? Entonces, yo dudo mucho que ellos tengan el acceso a ver qué es lo que va a presentar cada una hasta este momento. Yo quiero pensar que a partir de esta experiencia, para ellos ya les queda como el antecedente de revisar qué es lo que traen. Porque a mí me parece, me parece de veras, ay, hermana, o sea, ¿son cuántos participantes? Tres, seis, ocho, de ocho, casi vamos nuevamente al 50%, porque fueron tres chupacabras. Entonces, es como, habiendo tantísimo, tantísima leyenda en México, y ¿me explico? Es como, no me la creo. ¿Qué es lo que yo les vengo diciendo durante las revisiones? Sálganse del molde. ¿Me explico? ¿Cuántas veces, hermana, yo tuve que cambiar el concepto, o la idea? Porque dije, bueno, creo que la puede hacer alguna compañera, ¿sabes? Y me funcionó. Pero sí, lo que yo vengo con la onda de repetición, ay, pues me deja mucho ahí que desear, hermana. Hermana, pues comenzamos con Rudy Reyes, que nos ha presentado, hermana, ¿cómo te has quedado con el Nahual? Según yo, es el Nahual. Sí, es el Nahual. Muy bien, hermana, pues respecto a mi hermana Rudy, creo que me gustó la idea, cómo, cómo nos lo quiso vender, pero hermana, yo de repente me fui a Cats, me fui al musical, y dije, ay, como que no, la peluquita, la peluquita no, sí confirmo que le hizo falta ese forro, a esa capa, no, a la franelita, ¿sabes? Y te digo, ese movimiento del piso, sí creo que tiene bonito movimiento corporal, y conciencia corporal, pero no la compro, hermana, así me quedé como que dije, no, Cats, no, no me dio tanto, hermana, fantasía, no, no me gustó tanto. A mí lo único que me gustó, y es lo único que voy a decir hoy, es el trabajo de los ojos, me viví muchísimo, la ilusión que creó entre el blanco, y bajarse más el delineado, y ponerse la piedrita roja, o sea, yo sí vi como que ese ojo interesante, ese ojo de demonio, de Nahual, o sea, eso fue lo único que me gustó, de ahí en fuera, adiós, pues no, no me voló la peluca tampoco ese detalle, porque ya lo he visto mucho en los maquillajes, así de que yo tampoco no diría mucho. pero, no fue nada del otro mundo, pero a mí me resultó bonito, yo me viví, me viví ese fragmentico. Muy bien. Ok, ¿con quién seguimos entonces? Hermana, seguimos con Mice & Buzz Ray. que odié, que no hubo transición entre el prostético y la tela, un body subpincado, diseñado para que haga ilusión de que es músculos o carnes en crudo, o lo que sea, tiene que haber una difuminación, tiene que haber una consecuencia de un punto A al punto B, tiene que haber un ligue, un punto de intermedio, donde converja todo. Claro. Entiendes, y saco homogéneo. Me falló totalmente, para mí fue Paris City. ¿Qué piensas? Pues para mí, hermana, creo que igual, fue mucha fantasía. Miguel, no, no, no me gustó, además se le veía aquí en la parte de la nuca, su tono de piel natural, este, siento que eso del body, creo que un body no está a la altura de la competencia, aunque esté muy pintado, y lo que tú quieras, no sé, ese pelito en el, en la cabeza, no, no realmente, yo sé que es un trabajo complicado, sobre todo por el maquillaje que se hizo, y esta onda de los dientes, creo que es muy camaleónica, pero no, siento que no, no me dio fue Chupacabras, o sea, igual lo entendí por la referencia política, pero, dije, ay, Chupacabras, pero ¿quién ha visto Chupacabras? Nadie, ok, pero, o sea, no tengo una imagen clara de quién es Chupacabras, o qué fue, si fue mito realmente, es que hay varias, hay varias, hay varias teorías, avistamientos, hay supuestos avistamientos, entonces todo el mundo lo describe diferente, diferente, entonces, pues vemos, pero no, a mí me dio más como rec, la película, ¿la viste hermana? Sí, sí, algo así me dio, me dio más rec, y dije, ay no, o sea, qué capacidad tiene para ser tan distinta, ¿no? Ser muy camaleónica. Lo único que sí le voy a aplaudir es la baba, el babeo, parece que las prótesis estaban tan grandes, que ella literal no podía cerrar su boca, y se estaba babillando, babillando real, me gusta, es como cuando en las escenas del cine, del teatro, o de telenovelas, tú ves a los actores que se les salen los mocos, y no se los limpian, y se los dejan así correr, eso me encanta, porque eso le da como que, es real, tanta textura al personaje, eso, yo la baba, sí, adoré que se le estuvieran cayendo los trozos de baba. Me hubiera gustado que tuviera cabellito, en más partes del cuerpo, tal vez para, para que no, como más abajito, como solo en el body, ajá, pero, pero bien, bien, es todo lo que tengo que decir. ¿Con quién continuamos entonces? Hermana, continuamos con Raga Diamante, que déjame decirte que, desde que inició, dije, ya, me gustó mucho la idea inicial, empezó muy bien, esas manitas, el, el, este, la cabeza, fabulosa, pero creo que duró muy poco con ellas, no me duró tanto el gusto, ¿tú qué piensas? No, a mí Raga me gustó mucho, porque creo que fue de las pocas, que se mantuvo en drag, y aún así, cumplió con el reto, hizo su leyenda, la vendió, porque la vendió muy bien, a esa niña se le veía el sufrimiento, se le veía el coraje, en la cara, lo transmitió total, estuvo el cuento, se entendió, y entonces, sí me gustó, vuelvo y repito, por eso, porque, sí, seguía habiendo drag, en ella, entiende, su perra, bota alta, con su body, su transparente, su bulto, que vuelvo y repito, más, más, bio king que memo, perra divina, 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 fue de las pocas, que para mí, cumplió el reto al 100%, yo te voy a decir algo, me gustó eso que acabas de mencionar tú, donde ella, sigue, sigue con su, con una esencia drag queen, ¿sabes? Porque, déjame decirte, que yo, dentro de todas las participantes, lo que alcanzo como a, a generalizar, como un, como un, como un denominador, es que veo mucha disfraz, sí, fue un Halloween, creo que Halloween se adelantó, el, el Joagulín, feliz Joagulín hermana, se adelantó el Joagulín, pero, pero bueno, en ella, rescato esa parte también, me gustó, me gustó mucho su maquillaje, creo que Raga, es una make up artist, muy cabrona, se me hizo fabuloso, me gustó mucho, como lo vendió, creo que, en este tipo de aspectos, hermana, si estamos teniendo un reto, que es, bueno, basado en leyendas, creo que, un factor que no es muy favorable, es cuando te agarras una leyenda, que es como, como, como solo, como muy conocida, en, en tu ciudad, en tu rancho, exacto, porque, porque yo, yo tuve que investigar, y según yo era el Guadquivó, pero, pero no sé, o sea, yo realmente no, no conocía esa historia, no, no lo, a primera impresión, no la reconocí, explico, tuve que investigar, a mí me la vendió, porque ella lo explicó, cuando estaban preparándose, con el, con el, eh, quecho, ella lo explicó, y por eso entendí, pero, o sea, si no hubiera habido, esa, esa pequeña descripción, pues sí, o sea, estuviera yo todavía googleando, pero, pero sí, pero lo vendió bonito, estuvo cute, sí, estuvo cute, estuvo limpio, Luna, Lanzman, hermana, ok, Luna, Lunita, Lunita, Luna de verdad, que tuvo una semana difícil, mucho disfraz, eh, para colmo, lo vendió en más en comedia, fue diferente, le agradezco el intento, pero a veces los riesgos, no son bien pagos, hay veces, que un riesgo te salva, pero a veces un riesgo, o sea, literal, te arriesga, casi que, te cuesta, te cobra la competencia, y la verdad, no, no me gustó para nada, pero, o sea, pero, por tras récord, es que me duele, que haya pasado lo que pasó, pero la Lunita, muy, muy de verdad, que sí, no fue para nada su episodio, no, yo nuevamente dije, Cats, quedé, porque, porque nuevamente vi Cats, pero creo que era todavía más Cats, ¿sabes? Sí, porque el de ellas fue literal como que el más malito, ay, hermana, la verdad es que no lo quería soltar así, pero sí, ¿sabes que sí? Creo que no, no, no me gustó para nada, eh, no, sí, no, no, no tengo mucho que decir. Si el chupacabra ve eso, se ofende, se ofende, le dice, mami, eres tremenda perra, falta de respeto, ¿cómo te atreves a desmoralizarme así? Cuidado, Luna, cuidado, Luna, es porque el chupacabra va a ir por ti, se va a encabronar, el chupacabra está encabronado, es madre, hermana, es momento de continuar con Memo, Herdes, el pequeño. Ok, ¿qué tienes que decir de tu esposo, del padre de tus conejos? Ay, hermana, del padre de mi camada, pues, ¿qué te puedo decir? otro chupacabras, que sí, sí me ha gustado, me ha gustado la idea, me gustó la onda política, cómo hizo referencia a este exmandatario, que, pues, como tú sabes, es muy polémico, que dejó mucha historia, aquí en nuestro país, chupó al país, o mejor, ¿sabes? literalmente chupó al país, de ahí el apodo, sí, he leído mucho de ese tema, y es increíble, ese hombre acabó con México, no se lo llevó porque vaya, porque no le cabía en la espalda, no le cabía, pero me gustó, me gustó la referencia, me gustó, a mí sí me gustó el maquillaje, hermana, me gustó el maquillaje, ay, me tiene que dar una clase de prótesis, yo quiero aprender a hacer prótesis, hermana, sí, y me gustó bastante, pero estaba muy disfraz también, hermana, es que es a lo que voy, hermana, el común denominador es disfraz, entonces, aquí el, el huagulín, que evalúe, hermana, porque yo, como dice la Winnie, está buscando a la más cosplay, hermana, pero no es la convención de cosplay, así mismo, no, yo sigo diciendo que esto aquí es, vaya, no sé si tú quieres aportar algo más, de tu esposo, con el que firmaste ese documento, hasta que la muerte lo separe, que bien por el intento, hermana, bien por el intento, creo que de los tres chupacabras, me quedo con ese chupacabras, y pues yo espero que, de acuerdo contigo, espero, espero que ese chupacabras llegue, me visite en la noche, hermana, no, pero mira, en eso tienes razón, creo que eso sí, eso sí se lo voy a dar a Memito, de los tres, para mí sí creo que él fue el más logrado, en general, en general, totalmente de acuerdo, también en, también en su onda de aterrizar el, el concepto, porque lo demás que he visto ha sido puro monstruito, hermana, mucho monstruito, y creo que me gustó, me quedo con este, con este chupacabras, fue el, fue el verdadero de la noche, exactamente, totalmente de acuerdo, en esa parte contigo, ¿quién continúa entonces, mi conejita bella, hermosa, querida? Hermana del alma, continuamos con, Ibiza, liosa, desde la ciudad de México, hermana. Ok, bueno, ¿qué opinas al resto? aspecto, o sea, ya yo, para mí, mira, crucificada, está de más, se tiene que ir, me tiene harta, no soporta verlo en un episodio más, creo que la han dejado a huevo, porque saben que es la que les está vendiendo el drama, porque es un papagayo hablando en el salseo, que no se calla, y es, ya me tiene ya, ya sé por qué está sola, hermana, ya sé por qué está sola, ya sabemos por qué nunca ha tenido novio, ay, hermana, hoy sí salimos, hoy sí salimos con el veneno, arroce de piel, así, hermana, no, hermana, esto es la verdad, o sea, dentro de todo, dije yo, ay, su discurso, bueno, tiempo, creo que fue la primera que habló en la pasarela, ¿estamos de acuerdo? o estoy en, o estoy en equivocada? sí, ella fue la primera que habló, sí, ¿verdad? porque luego, porque luego la otra que habló fue la pascualita, ella fue la primera en hablar, el discurso estuvo bueno, eso sí lo tengo que decir, el discurso estuvo bueno, sí, sí, los dos, tanto el de llorando, pasando la rusiando para que no la votaran, como el de la presentación del reto, eso es lo único, de hecho, eso es lo único que le doy, su discurso, porque, yo también, qué mal, qué mal se veía, Dios mío, cuánta pobreza en un solo ser, ay, hermana, ya mejor no lo pudiste decir, realmente, el cabello no me gustó para nada, el atuendo, pues también, hermana, se veían, pues no, no me gustó, y la fantasía, pues ya hemos dicho muchas veces, la fantasía, se tiene que trabajar, desde el dedo chiquito, hasta la punta, hasta todas las puntas del cuerpo, entonces, yo ahí no la compro, pero bien, por el intento, y la leyenda, te llegó la leyenda, ay, no, hermana, tampoco, de hecho, es la única leyenda que no entendí, y que no la pude aterrizar, en mis apuntes, en mis grandes apuntes, no la tengo, es la única que no, pero supuestamente, ella era una bruja, porque hay una leyenda, que dicen que las brujas, comúnmente se transformaban en lechuzas, entonces, ella era como una mezcla, de como la transición de la bruja, convirtiéndose en lechuza, de ahí que salieran, pues las alas, ¿entiendes? Entonces, esa fue la idea que hubo, que era como la metamorfosis, de ir perdiendo, esa forma humana, y transformándose en animal, en lechuza, por esa leyenda que hay, que las brujas, mucha gente aseguran en México, haberlas visto, transformándose en aves, en lechuzas, y salir a volar, y era la leyenda que ella estaba haciendo. La siguiente participante, te parece muy bien, ella es mi hermana Regina Bronze, desde Tierras Hidrocálidas, hermanas con la Pascualita. Ay, hermana, anoche también hablé de ella, solo quiero dejártelo a ti, pero, ¿qué tengo que decir? Que no puedo dejar, que para mí, fue la mejor. Utilizó micrófono, utilizó la escena, fue muy linda su historia, lo hizo, jocoso, divertido, atractivo, se veía de millones, a mí, sí me gustó, que se pusiera su perro vestido, y le callara el jocico, a la letra, en fin, confirmo, confirma, para mí, para mí, para mí, definitivamente, ella llegó a arrasar con la mano en la cintura, y, pues, sí me molestó un poco la situación, porque, para mí, ella era la, era la, la real ganadora de la, de la noche, llegó hermosa, medio Pascualita, el detalle con la, con la tarántula, hermana, además, hashtag robada, hashtag la más, hashtag la más robada, la más robada, teníamos que ser hermanas, obvio, hasta en eso, hermana, entonces, yo, yo opino que, pues sí, aparte de que me robaron a mi hermana, fue la mejor, e indiscutiblemente, por donde le quieras buscar, por donde le quieras atacar, fue la mejor de la noche, un desempeño, increíble en la pasarela, me gustó que la levantaran, porque ella representaba un maniquí, un maniquí que todas las noches cobra vida, me gustó que lo explicó, para el público, me gustó mucho, que le, que le contestó a Letal, porque, porque, creo que, está en todo su derecho, de defender su trabajo, sabes, lo que no me gustó, de la tía Leti, fue que todavía, a pesar de que le, le está explicando, o sea, le vuelve a decir, como que, pues cuídalos, sigue cuidando ciertos aspectos, pero, sí, como para no dar el brazo a torcer, como, exactamente, como que, es tan altanera, que aunque le callen el hocico, ella va a tener, aún así, algo que agregar, hermana, te callaron el hocico, ¿por qué? Letal, Leti, Leti, pececita, mi amor, si te cae en el pico, shut up, mami, shut up, reconoce, te callaron, aletea preciosa, aletea, mi amor, Neswey, como dijera, la gran New, tú piste para arriba, y te cayó en el hocico, bebé, mamá New, un beso, hermana, pues continuamos desde Inframundo, con Miss Taboo, hermana, hermana, yo quedé fría, cuando la vi, la vi entrar, yo dije, la llorona, mucho trapo, me encanta, este trapo rasgado, como dijo ella, con sobrehilo, me encantó esta mujer, creo que tiene una energía, como lo hemos dicho siempre, muy, muy cañona, una, transmite, transmite demasiado, un lenguaje corporal, increíble, a mí me dejó sin palabras, hermana, tú qué opinas al respecto. ¿Y qué te pareció el outfit? No, porque quiero sacarte un poquitico más de mixta, porque como ya yo también de cierta manera, por ejemplo, el outfit, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Porque tú viste que la Madison, bien cizañosa, se estaba burlando, diciéndole que era puro trapo. Claro, yo, a mí me gustó mucho, hermana, el outfit, o sea, cabe mencionar que, aunque la mona se vista de seda mona, se queda muchas veces, y ella, a lo mejor su vestuario es de trapo, pero ¿quién te dice que tiene que ser barato por lo mismo? A mí me lo vendió espectacular. Yo veo un diseño, yo veo ahí un diseño, veo una idea, veo mucho trabajo, yo se la compro, me encantaron las manitas, hermana, o sea, así las garritas de tres, me encantaron, me gustó mucho el color de la peluca, me gustó mucho el movimiento, se la compro, porque al final de cuentas veo, que es ella, y el performance, ¿te gustó? ¿te lo vendió? ¿Reconociste quién era? Pues para mí, quiero pensar que es la Llorona, porque traía este bebé, era la Llorona, era la Llorona, lo ahoga, y eso me gustó, que hiciera Llorona, una leyenda que es de dominio nacional, es a lo que te decía, hermana, la Llorona la conocen en Chihuahua, en Culiacán, hasta en Estados Unidos, la han hecho película, películas, muy mala, por cierto, pero no, horrible, pero la hicieron, claro, entonces, creo que ese fue algo muy bueno a su favor, hermana, porque todas, o sea, son puntos que son favorables, en esta competencia, y muy bien por ella, realmente fue una, una de mis favoritas, no siento que se haya quedado corta, como dijeron los jueces, tú, ¿qué piensas al respecto? Sí, yo creo que, primero, aprovechando que toqué el tema de Madison, de que estabas diciéndole a Mista, que era puro trapo, no sé si te parece igual, pero ayer pareció la más Madison, era como si hubiera sido un capítulo para ella, mamá, todos los confesionales prácticamente de Madison, en el War Room de Nice, todo Madison, gana Madison, mamá, no quieren que meter a mamá Madison a la fuerza por el culo, ¿qué tengo que decir de Mista? Yo a Merced con ella hoy, porque yo quería saber un poquitico más, porque a mí me parece como que a la fuerza le cortaron parte de su tiempo, porque es como que todo el mundo esperaba que en la más legendaria, pues ella fuera la que más brillara, que para mí lo hizo, pero ¿cómo entonces ellos pueden justificar de que no se lució, o no llegó a las expectativas que estaban creadas de ella? Pues acortando su número, ¿sabes? O sea, al punto que quiero llegar, es como que utilizaron la edición, para que luciera corto, lo que ella intentó hacer, y entonces nosotros como público dijéramos, ay no, porque Mista no llegó, entonces esta no me dijo ella, eso es apreciación mía, lo que ella sí me comentó, es de que ella iba a ser a un Nahual, pero dice que como entonces ya Rudy lo iba a hacer, pues ella dijo, no, yo no voy a repetir personaje, ¿entiende? Y son muy bien en la serie. Ella dice, yo tengo suficiente material para poder inventarme, cualquier otra cosa, yo no me voy a morir, yo quería ser mi Nahual, pero bueno, para que hayan dos Nahuales, pues prefiero cambiar yo y ser otra cosa, y entonces ahí es cuando ella decidió hacer a la Llorona, pero todo el mundo, yo siento que entendió, a pesar de que ella nunca explicó en el War Room, ella nunca dijo, yo voy a hacer la Llorona, y todo el mundo lo entendió, todo el mundo entendió que ella era la Llorona, y bueno, pues entonces así terminan los Runways, como pudimos ver, deciden que Madison gana la semana, para mí, confirmo que no lo merecía, Regina, hashtag robada, la Pascualita fue épica, y al Barón, pues bueno, cayó Rudy con Luna, Luna, estaba Ibiza, Ibiza liosa, hashtag desastrosa, pero la salvaron por el lindo cuento, y eso a mí me imputó, porque aquí tenemos cuentos de terror, y historias tristes que contar. Claro, y ábrenme el micrófono todos aquí, la colonia, escúchenme, no verdad, o sea, no por eso obviamente, la gente se va a apiadar de mí, creo que en este caso, no fueron imparciales, o sea, para mí, no sé, eso no me gustó la decisión, de que por el discurso, o por el mensaje que se pretendía, se sentara de, de estar en el, en el barón, así mismo, no sé, entonces, se tuvieron que ir Luna y Rudy, con la canción, Mi Delirio, de Anaí, que como si pudiste ver, mandó un pequeñito saludo, y, y nada, tengo que decir, no sé qué piensas tú, para mí, el, creo que el mejor lip sync de la temporada, yo pensé que nadie iba a superar, el de, yo pensé que nadie iba a superar, el de Hunty, con Regina, pero mamá, este lip sync, fue el, el, el que superó, a Hunty, a Regina, que bien, hicieron el trabajo, Rudy obviamente, como bailarina, que es, fabulosa, y bueno, pues Luna, que sin serlo, pero mi vida, qué manera de tener expresión corporal, y de saber aprovechar el escenario, y vender la canción, al punto que te digo, para mí Luna, casi que opacó a Rudy, con todo y lo bailarina que es, la sintió cerca, sin embargo, creo que, que me quedaba aún así con Rudy, pero déjame decirte una cosa, dentro de este, bottom que nos dieron, pues me hubiera gustado, que estuvieran las tres, porque no, debieron hacerlo, que se quedaran las tres, obviamente, que se salvará Rudy, y ya, para mí, para mí, porque, y no es que nada que tenga en contra, nada de Ibiza, simplemente creo que no me la ha dado, y cuando no la das, una, dos o tres, pues, pues ya está como muy claro, ¿no? Pero, si tú me pedís a mí, las dos menos, mis dos menos, me hubiera quedado con, con Luna, y con Ibiza, y hubiera sentado a, a Rudy, de estar en esta instancia de, de reto de doblaje, ¿sabes? Porque, bueno, también quiero decir que, que estoy totalmente de acuerdo contigo, con el, con el, para mí la ganadora de la noche fue, Regina. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo hubiera salvado a Rudy, no lo hubiera mandado al Bar, Ajá, y hubiera hecho el, 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 las dos menos, Ibiza contra Luna, y yo te puedo asegurar de que Luna hubiera barrido el piso con Ibiza, y hubiéramos finalmente, os dicho ya adiós, claro, a la Ibiza, y la Lunita se hubiera quedado una semana más. Estoy de acuerdo, Luna se hubiera quedado un poco más, y ahí también, creo que, no sé, en este punto, creo que sí debe de, 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 de influenciar, lo que viene siendo el, el, el récord. Pero bueno, ella se fue feliz, como bien dijo ella, ha competido mucho, ha estado en muchos eventos, ella sabe lo que buscan, ella sabe cómo funciona eso, eh, como de hecho, literal, ella dijo, yo sé cómo funciona todo, como queriendo decir, bueno, yo sé que yo no sé lo que aquí quieren esta gente, y nada, pues tuvo la oportunidad, creo que la vimos lo suficiente, ay, no sé, voy a extrañar a Luna. Ay, yo también. Ay, Dios mío. Pero bueno, esta hermana es una competencia, y nadie se puede relajar. Así mismo, como dije, como dijera la gran filósofa griega, Maritrin Istóteles. Ya, así es. Lo que queda es nada, una afeitada de competencia, dos, tres capítulos, bueno, creo que más de cuatro no deben quedar, contando el día de muerta, la final va a ser el 20. ¿Qué te pareció, hermana? Sol, dao, ponen el anuncio, a inicio de capítulo, y está el teatro ya vendido completo, hermana. Hermana, tú vas a ir, tú compresen los boletos, pero a mí se me hace que es la revendedora. Ay, hermana, ojalá y pudiera. Yo espero que la producción, por lo menos, invite a las chicas de las temporadas anteriores, porque se lo merecen, al menos, o sea, ustedes son ya de la casa, son de la familia, pero vamos a ver, porque hermana, yo no creo que vayan a dejar sentar a gente una al lado de otra, porque por todo esto del distanciamiento social, a lo mejor por eso decía, de que el cupo era limitado, porque a lo mejor es un teatro grande, y seguro que van a dejar asientos de por medios disponibles, o sea que, no sé, yo sí sé que misteriosamente, se vendió, hermana, el episodio no se había terminado, y el teatro entero ya está vendido, completo. pues es que la gente estaba más entretenida comprando el boleto, hermana. Así mismo, igual de todas formas, los precios estaban un poquito caros, pero bueno, vale la pena, porque al final, como no se puede vender a teatro lleno por el COVID, pues de alguna manera hay que sacarle la ganancia, ¿no? Y yo lo entiendo, porque es un proyecto que sí, chica, que vaya, que o sea, que ha salido de la nada, de la tierra, y sí lo merece, sí lo merece, están un poco caras las entradas, pero vale la pena. Y es bueno apoyar, hermana, porque para eso estamos, ya sabes, si no nos levantan el evento las empresas, quién más que nosotros mismos como comunidad, ¿sabes? Y a lo mejor, como dices tú, o sea, tal vez los precios están algo altos, pero también es un auditorio, pues, es el auditorio Blackberry, ¿sabes? Trae, es un auditorio que, pues por lo regular, trae eventos grandes, entonces, está bien, creo que es un evento de la talla, felicidades a la Mazraga por, por hacer esto, y, pues ya estaríamos en el pendiente, hermana. Entonces, nada, mi hermana, te amo mucho, te quiero, la semana que viene, entonces, nos vamos a estar viendo, y nada, pues despídete de este público tuyo, que es tan tuyo como mío, y así terminamos por hoy. No se olviden sintonizarnos, compartir, darle el bonito like, comentar, y pues nada, hermana, este, que vayan a ver también la nueva merch que he sacado, que me lo han pedido mucho, ya está ahí la nueva colaboración con Dani. ¿Dónde la pueden encontrar? Cuéntanos. En mis historias, hermanas, las voy a poner en las historias, es una colaboración con Dani, un ilustrador increíble de Ciudad de México, así de que apóyennos, levanten el evento, así como solamente ustedes pueden hacerlo. Bueno chicos, ya saben, miren todos los nuevos productos que tiene Genesis, su nueva mercancía, ella lo va a estar cometiendo en sus historias, en el Instagram, recuerden que es genesis.fox, entonces búsquenla allá, en el Instagram, también síganla por Twitter, y vuelvo y repito, súper recomendado, créanme, busquen, o sea, las imágenes van a hablar por sí solas, búsquenla en TikTok, porque se van a quedar con la boca cuadrada, así que todos los titoqueros, ya voy a hacer más. todos los titoqueros allá de cabeza, a seguir a Genesis en TikTok. Bueno hermana, te amo mucho, como siempre, mi corazón se va a Guadalajara, te amo. También, nos vemos la próxima semana. Mua. Chau. 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 Chau.